y muy buenas gente como están espero que estén de maravilla que estén muy bien estamos en otro vídeo de final están en el que pues como dice el título vamos a hacer un prestigio después del revivir este es mi tercer prestigio que le hago a mi chiren hoy te los vamos a las stats vamos a hacer el top y vamos a pedir el deseo de prestigiar somos level 805 creo ahorita vamos a ver y pues vamos a mandarle un saludo a uli y a ojos entre ellos o que viene siendo guayusei es el admin del grupo de discord y bueno chicos estas son mis stats level 800 a ver si me acaban las redes o bueno es prensa ahorita acompáñenme a hacer un poco de labor aquí uy wey tengo algo de pin bueno chicos ayer hicimos una clasificatoria y pues hubieron unos inconvenientes porque pues un suscriptor se molestó porque no lo esperamos pero es que chicos recuerden que que yo yo no puedo parar un una clasificatoria solo por una por alguien o sea no no es en mis manos ya que pues tengo que terminar las clasificatorias el mismo día en el que lo estoy haciendo por eso les digo que pues no se molesten si ya perdieron la oportunidad de ganar pues ya pueden volver a participar no se no se molestó en mi imagen lol bro cuánto o sea tengo bien poco pin bro y veme bien veme bien mi pin anda abajo pero que dice uli aquí vamos a ver a estos la verdad yo no voy a ir sobre goku ni nada de eso bueno chicos ahorita les enseño las stats nada dejanme matar a esta mona hija de la boya voy a llamar a ver qué pasa agua no llegó me está diciendo que seguramente al rato este vídeo pues lo estoy grabando el mismo día del torneo pero un poquito más en la noche y pues vamos a hacer más que nada pues el prestigio pero también les quería decir que a lo mejor al rato hacemos las clasificatorias ya no más nos quedan tres lugares chicos tres lugares están escuchando bien tres lugares son son pocos lugares ya para para las clasificatorias o sea ya me acabé los todos los 12 lugares que me dio roban casi menos cabo ella ya gasté nueve bueno en realidad sólo fueron ocho porque uno es mío y pues invito a todos los que quieran participar o sea no importa si no son suscriptores yo solo doy el mensaje para la gente que quiera participar más que nada es para divertirnos la verdad yo no me considero a un súper buen pvp o sea para para ganar el torneo pero nos vamos a divertir saben que esto no anda nada bien siento siento que me voy a buscar cuando estoy muy cerca de ahí ando algo triste chicos por no pero no sentirán dos en que es que se vuelan y llegamos a los 1.600 suscriptores chicos en siento que estamos creciendo demasiado rápido ahora más que antes creo que estamos llegando como 10 suscriptores por día y ya saben que yo no soy mucho de pedir suscriptores pero le estamos desando en duro ya que acabamos de ir con un número y se van a bajar la mitad pero como crees vamos a hacer el impact esta palabra aunque chicos ahorita que mate esta mpc les voy a enseñar las stats y seguramente voy a poner la cámara en cámara rápida para que no sea tan largo el vídeo porque ya saben que no es que me gusten que tengan largo los vídeos pero a veces quedan tan largos que no 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 sé ni cómo recortar los chicos entonces pues espero le den mucho cariño este vídeo recuerden que el vídeo de aumentar los fps tiene que llegar a los 150 likes le faltan 20 likes para subir la segunda parte ya la tengo pero sólo estoy esperando que llegue a los 50 likes estoy esperando que llegue a la meta o sea no es que ya lo tenga hecho pero yo sé que pueden llegar a los 150 likes que pedí yo sé que van a poder bueno chicos aquí ya acabamos con esa es androide y pues vamos a empezar a analizar mi chiren este chiren yo lo tengo balanceado para pebro como vemos ahorita mi rank no es tan bueno a 90 yo pensé que tenía menos bueno no es tan bueno mi rank ahorita bro pero este quieren lo va a tener listo para pp yo creo que dentro de unos cuatro o cinco días o bueno en en tres en cuatro días o sea si me apuro lo subo en en unos tres días máximo el que no cura nada no ordena este men es guayo 6 sólo que en la cuenta su amiga ese men es medio no con los androides sin ofenderlo sino que hoy no listamente tirando henki no 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 me arruinar el top que les salga no creo imagínate no pero a ver vamos a ver las estas chicos pero no no quiero que nadie me moleste hoy factán bro yo yo soy la red todo mal todo mal todo mal pero todo mal bueno vamos a ver el krillin no les muestro los stats y ya chicos puedo dejar de hablar porque voy a poner en cámara rápida esto y les voy a poner una canción mamalona ahí para que le escuchen mientras hagamos con el top bueno chicos estas son mis stats en base y es el prestigio a 1808 es el prestigio digo lo subí lo subí así porque quiero tener números cerrados como ven tengo mil de vida mil cinco de vida en mil cinco de más 1400 de vida más daño aquí resistente tengo mil y lo demás 865 le generalmente mis stats normalmente deberían ser 865 a mil resisten a velocidad y a daño golpe nunca le subida nada o sea nada nunca le subió sólo están ahí entonces llegamos a este nivel 808 para tener cifras cerradas ahora quería subirlo más pero mejor yo creo que le hacemos el prestigio chetamos las stats a nivel amos cuando estamos subiendo nivel y pues lo vamos a dejar listo a ver si queda listo para arran y para yo creo que para subir el el saiyan también me gustaría subir el saiyan la verdad no me motiva a ser otro prestigio pero es que tienen bastante bastante jarrones chicos entonces vean mis stats diganme si tiene stats wins o no tiene buenas estas zonas a mi punto de vista creo que sí tomando en cuenta que cuando haga el prestigio me va a dar 500 de vida 500 de esa de aquí 500 de resistencia y creo que 590 de daño y demás si no me equivoco me dar 4 no 592 creo que me dar 590 592 para ser exactos de aquí de más ojo esto no es que yo lo tenga planeado ya les he dicho que son mis observaciones ya de tantos prestigios que he hecho ya hace más o menos cuánto me va a dar cada prestigio por eso trato de anivelar las stats y puedes hacer prestigio como saben en este yeren yo está haciendo los prestigios a un level 700 no muy alto no muy alto por cierto bueno chicos esos son mis stats ahorita voy a dejar de hablar pero vamos a empezar hacer el top y pues le voy a poner una canción pero lo voy a poner en cámara rápida para que ustedes no se agüiten no se enojen y y eso que empiece la canción un 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya llegamos a... Al final, donde tenemos que pedir el deseo Ok, aquí creo que me bulleé, what the fuck, bro No puedes transformarme, te lo juro No puedes transformarme Transformarme Bueno, les digo así, rápidamente Tengo mil de vida en base Mil de aquí en base Mil de resistencia en base Mil cuatrocientos veinte en base Y en los demás, ochocientos sesenta y cinco chicos Ups, perdón Ok, chicos Nos despedimos de el de Spire No sé qué onda con esto No me deja de destransformarme, te lo juro De plasto G y H y nada Pero bueno Esta boca, esta boca A ver si cargo Ok, what the fuck, no quiero ni cargar el quibro Bueno chicos, vamos a pedir el deseo de prestigio Tenemos mil ochocientos cincuenta y ocho Jarrones Y pues Será lo que Dios quiera XD Y Choose Game Ok chicos, ya Ya entramos Ya entramos Ya entramos Ya entramos Ahora vamos a darle caña Aquí Vamos a ver ¿Qué tal? Vamos a un VIP Vamos a un VIP chicos Vamos a un VIP Vamos a un VIP What the fuck bro ¿Por qué soy así? Bueno, lo pasamos por acá No pasa nada Ok chicos Aquí Pues ya estamos aquí Vamos a ver si Bueno Ok, no perdimos los stats Seguimos 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 OP chicos Nada más con Con sentir la velocidad No es natural Ya le he hecho Un prestigio Después del revir A mi Jiren Lo subí en video Se los voy a dejar aquí abajo Para que ven la diferencia De stats Ok chicos Vamos a Ver las stats Level 1 De nuevo Jiren Prestigio 6 Vamos a hacerle E-Cross Y vamos a ver Las stats Chicos Chichi bro Tengo stats wins ¿O no? ¿Ustedes qué creen? Esto se lo vamos a dar Daño aquí Bueno chicos Espero les haya gustado Este video Prestigio 6 De mi Jiren Dicimos el prestigio Level 800 Y pues Espero les haya gustado Este videito Yo me despido Esto fue todo Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!